1. Leticia comete el mismo error que ha tenido Juan Carlos I con Ángel Cristo. Leticia sigue los mismos pasos que Juan Carlos I con la aparición de Ángel Cristo tras los últimos rumores sobre su supuesta infidelidad. Leticia y Juan Carlos I han resultado tener más cosas en común de las que se imaginaban. El testimonio de Ángel Cristo ha revivido su presunta relación con Bárbara Rey, destacando así su controvertido historial extramatrimonial. Casi al mismo tiempo, el que fue cuñado de Leticia, Jaime del Burgo, desveló una supuesta relación íntima con la reina mientras estaba con Felipe. Dos hechos a los que se le une la misma decisión de Leticia y Juan Carlos, guardar silencio y no desmentir las informaciones. Leticia sigue el ejemplo de Juan Carlos I tras el testimonio de Ángel Cristo. Leticia siempre ha buscado la perfección tanto dentro como fuera de la zarzuela, cuidando al máximo la imagen que desea proyectar. Por eso, cuando trascendieron las supuestas infidelidades de Juan Carlos I, la reina adoptó una postura contundente ante dicho comportamiento. Su objetivo era transmitir a sus hijas, especialmente a Leonor, sus mismos valores ante este tipo de situaciones inaceptables. Su estrategia culminó con la marcha del emérito a Abu Dhabi, desde donde ha sido testigo de la última polémica relacionada con su pasado. Ángel Cristo rompía su silencio confirmando la relación de Juan Carlos I con Bárbara Rey y la existencia de pruebas de dicha relación. Su peor pesadilla regresaba y, con ella, las presiones para que reaccionara. Tal y como se publicó, se le pidió al emérito hacer un comunicado para desmentir las informaciones, pero éste se negó. Curiosamente, paralela a esta polémica, surgía otra que sacudió los cimientos de la zarzuela. Jaime del Burgo, el excuñado de Leticia, desveló haber tenido una relación con ella mientras estaba casada con Felipe.